Música Estamos mirando acá Estudaste a ser La broma de mis sueños De nada me sirvió Ni el llanto ni el dolor Pensando que en un día Todo cambiaría Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida no sustro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida no sustro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti